A esta hora es noticia el rescate de los seis cuerpos sin vida de los mineros que permanecían atrapados hace aproximadamente un mes a 200 metros de profundidad de la mina de carbón conocida como la nueva Nechi, ubicada en el municipio de Amagá, suroeste del departamento de Antioquia. Recordemos que esta emergencia se registró después de una inundación provocada por aguas, al parecer de minas antiguas. Ha dicho el gobernador de Antioquia que se tiene que hacer una investigación clara frente a los hechos y por ahora se suspende la operación de esta mina de carbón.